Nuestro show va a comenzar Nuestro show va a comenzar El show de los animales Nuestro show va a comenzar Desde los mares, las nubes y todo el mundo Lo más salvaje de los salvajes El show de los animales Y ahora demos la bienvenida Sus grandes amigos, Apestoso y... Jake Nuestro show va a comenzar Hola a todos los pequeños animales Yo soy Apestoso Y yo Jake Y hoy vamos a conocer a un guepardo y a un...